Raíz cuadrada de 4 aumentado el triple de 3. Primero va entonces la raíz cuadrada, va el 4. Como dice coma, significa que por eso va separado de la raíz. Aumentado, que significa más el triple. Triple es 3. D es multiplicación y ahora viene este 3. Acá, a ver, busquemos dos números iguales que multiplicados resulte el 4. Fácil, ¿verdad? 2 por 2 es 4. Aquí están esos dos números iguales. O sea, salió probando con el número 2. Por eso esta raíz cuadrada de 4 es 2. Acá 3 por 3 es 9. Ahora 2 más 9 sería 11. Y esta es la respuesta.